hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga hoy te traigo la biografía de jose briseño así que let's go jose briseño nació el 19 de septiembre del 1992 en caracas venezuela fue contratado el 29 de mayo del 2010 por los colorados rockies y fue asignado a los dcl rookies en 2013 jugó para ashville turis 3 city 2 débil y grand joshon rocky pasó la temporada 2014 con los turistas de ashville los rockies de colorado cambiaron a briseño y el receptor chris odo a los bravos de atlanta a cambio de los lanzadores david geo y bus es luser el 30 de enero del 2015 briseño pasó la temporada con los carolina moscas los bravos de atlanta cambiaron a jose briseño y ande anderton simmons a los angelinos de los ángeles por eric aibar shun newcomb chris ellis y dinero en efectivo el 12 de noviembre del 2015 briseño jugó en el 2016 con los inland empire arkansas traveler y saclay beef fue invitado a los entrenamientos primaverales para la temporada 2017 después de no poder formar parte del equipo briseño pasó en 2017 con los beef y los móvil bay beers briseño fue nuevamente invitado a los entrenamientos de primavera en el 2018 y nuevamente no logró formar parte del equipo y fue reasignado a saclay fue convocado en las mayores por primera vez el 20 de mayo del 2018 en el 2018 en triple a batió 277 de promedio 297 de promedio de envasarse 536 de slogan con 8 cuadrangulares y 25 carreras y 25 carreras impulsadas en 112 turnos al bate para los sal levis en la liga de la costa del pacífico briseño con los angelinos de anahá en el 2018 conectó un cuadrangular en su primer partido de grandes ligas el 26 de mayo del 2018 para la temporada en la liga mayores batió 239 de promedio 297 de promedio de envasarse 385 de slogging con 5 cuadrangulares y 10 carreras impulsadas en 117 turnos al bate el 8 de agosto del 2019 los angelinos de anahá y liberaron a briseño briseño volvió a firmar con los angelinos en un contrato de liga menores el 1 de septiembre del 2019 fue invitado a los entrenamientos de primavera para la temporada 2020 como una invitación fuera del roster el 31 de agosto del 2020 briseño fue seleccionado para las listas activas y de 40 hombres el 30 de octubre del 2020 briseño fue eliminado de la lista de 40 hombres de las grandes ligas se convirtió en agente libre el 2 de noviembre del 2020 el 13 de noviembre del 2020 briseño firmó un contrato de liga menores con la organización de colorado rocky en su segunda etapa briseño fue asignado a los isótopes de alburkelke triple a para comenzar la temporada 2021 después de batear 2 12 de promedio 257 de promedio de envasarse 434 de slogan con 5 cuadrangulares y 15 carreras impulsadas en 31 partidos para alburkelke briseño fue liberado por los rocky de colorado el 21 de julio del 2021 el 20 de agosto del 2021 briseño firmó con los lensington legends de la liga atlántica de béisbol profesional se convirtió en agente libre después de la temporada el 5 de marzo del 2022 briseño volvió a firmar con los legends para la temporada 2022 el 24 de mayo del 2022 el contrato de briseño fue comprado por la organización de los reales de kansas city briseño jugó en 41 partidos para triple a omaha stone chaser bateando 252 de promedio 298 de promedio de envasarse 405 de slowin con cuatro cuadrangulares y 21 carreras impulsadas eligió la agencia libre el 10 de noviembre del 2022 el 25 de enero del 2023 briseño volvió a firmar con la organización de los reales de kansas city con un contrato de liga menores dividió el año entre omaha y los naturales del noreste de arkansas doble a jugando en 49 juegos en total y bateando 226 de promedio 275 de promedio de envasarse 401 de slowin con nueve cuadrangulares y 24 carreras impulsadas briseño eligió la agencia libre después de la temporada el 6 de noviembre del 2023 y por último el 20 de febrero del 2024 briseño firmó un contrato con los diablos rojos del méxico de la liga mexicana de béisbol así que ahí está señores esta fue la biografía de josé briseño si te gusta lo que estamos haciendo dale like suscríbete comenta y sobre todo compartan el contenido así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima